Hola a todas, bienvenidas una vez más al canal. Si tú eres de esa chica nueva que estás embarazada y que estás buscando información sobre la biotina durante el embarazo, este tema te puede interesar. Si eres nueva y te interesan temas como este, puedes suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que te mantengas siempre actualizada de los temas de tu interés. Comenzamos. La biotina. Antes que nada debes saber que la biotina es una vitamina que es esencial para la salud del cuerpo. Aunque la biotina se conoce comúnmente como vitamina H, debes tener presente que ésta pertenece al grupo de las vitaminas del complejo B, que es la responsable de la conversión de las grasas, carbohidratos y proteínas en energía. La biotina principalmente es la responsable de un crecimiento del cabello sano, así como la piel, las uñas y los ojos. Exactamente. La biotina también tiene responsabilidad en la estimulación de las enzimas que son necesarias para el correcto funcionamiento del hígado, el tracto intestinal y el sistema nervioso. Como ves, la biotina tiene funciones muy importantes. Sin embargo, la deficiencia de biotina es un problema muy raro, ya que la biotina se encuentra en muchos de los alimentos que consumimos a diario. Además, el cuerpo humano tiene la capacidad de reciclaje de biotina por sí solo. Sin embargo, ciertas condiciones pueden dar lugar a la deficiencia de biotina, que puede ser curada con suplementos. Entonces, si él es aquella persona que está embarazada y que está deseando tomar suplementos que contengan biotina, de seguro esta información te ha de interesar. Debes tener en cuenta que no puedes exceder el límite de los microgramos al día recomendada para una persona embarazada. Principal, estos suplementos no causan ningún efecto secundario si se toman en las dosis adecuadas. Las dosis altas, escucha bien, si estás embarazada, las dosis altas de biotina pueden causar toxicidad. Por lo tanto, es importante tener mucho cuidado a la hora de tomar biotina durante el embarazo. Así como lo oyes, es de mucho cuidado. Debes ser supervisado sobre todo por tu médico de cabecera. La mayoría de las mujeres son propensas a sufrir deficiencia de biotina durante este periodo de embarazo, lo que puede dar lugar a defectos de nacimiento. En tales situaciones, tomar suplementos es muy importante porque por lo general nos va a ayudar a las mujeres y al bebé. Sin embargo, los estudios que se han hecho científicamente en animales, en exclusivamente las ratas en embarazo o preñadas, han demostrado que el exceso de biotina obstaculiza el feto. Es decir, así como el crecimiento de la placenta y también puede llevar a abortos involuntarios. Entonces, debes tener en cuenta que no debes exceder el límite recomendado por tu médico al tomar biotina. No puedes tomar biotina voluntariamente, sobre todo en los tres primeros meses del embarazo. Durante el primer trimestre de embarazo, debemos cuidarnos muy bien a la hora de ingerir cualquier suplemento. Todo nos hace bien, pero recordemos que llevamos otra vida adentro. Por lo tanto, es recomendable que cualquier suplemento que desee ingerir, sea primero consultado con tu médico. Aunque a veces puede ser y parecer muy fácil ingerir, siempre debes no abusar de la dosis recomendada que indica. Por lo tanto, es recomendable aproximadamente unos 300 microgramos al día. Como no hay mucha evidencia sobre los efectos secundarios de la biotina en seres humanos, no se debe consumir sin consultar al médico. Por otra parte, una manera segura de curar la deficiencia de biotina sería consumir los alimentos que contienen biotina. Es decir, si no quieres excederte con aquellos suplementos, también puedes ingerir yemas de huevos cocidos, leche, lenteja, hígado, pollos, cereales integrales, nueces, mantequilla, girasol, avenas. Todos estos nutrientes van a aportarle a tu organismo una cantidad de biotina de manera natural. Consumir estos alimentos te puede ayudar a deshacerte de ese déficit de biotina que pudieras estar presentando durante este periodo de embarazo. Con más facilidad que ingerir o correr el riesgo de ingerir los suplementos que sin querer puede que te cedas en la dosis y causar en este caso una toxicidad. Como le he dicho anteriormente, no está comprobado en los seres humanos, pero se presume que si en los animales estas pruebas que han realizado causan abortos involuntarios y que puede tener malformaciones el feto, entonces por lo regular es siempre tomar la dosis adecuada bajo la consultoría médica. Bueno, muchísimas gracias a todas aquellas chicas o mujeres en embarazo que están pasando por esta situación y que querían saber si la biotina es conveniente para ellas durante este periodo. Les recuerdo, un déficit de biotina debe ser primero catalogado por el médico y en segundo debes consumir la dosis adecuada. No excederte y tener siempre en cuenta de que todo lo que ingiramos entre menos es muchísimo mejor. Hasta una próxima oportunidad, recuerda que este canal te brinda información muy importante para cada etapa que tú estés pasando.